¿Qué es el trabajo que está haciendo hoy día la Universidad? El trabajo que está haciendo hoy día la Universidad efectivamente se ve reflejado en este tipo de proyectos como el Observatorio. Yo creo que el Observatorio tiene un valor especial por el impacto que significa todo el trabajo hacia el mercado laboral, que es en el fondo lo que nos motiva, que es el bienestar de las personas y la colaboración y el trabajo colaborativo y vinculación que genera con el medio, que es lo que hoy día está en el tapete, la vinculación bidireccional. Por lo tanto, el Observatorio hace ese tipo de conexiones. Obviamente, el tema de la investigación, que es un tema de la máxima relevancia también, obviamente, para la Universidad. Entonces, es un proyecto de mucha relevancia, que impacta muchas áreas del quehacer de la Universidad, pero que además nuestra motivación y nuestro anhelo es un trabajo de mediano y largo plazo. El territorio de la octava región, particularmente las provincias de Bío Bío, Concepción y Arauco, tengan la oportunidad de derrotar lo que es un poco más la pobreza y dar mejores oportunidades para el tema laboral y que sea un desarrollo laboral de calidad, que es lo que estamos buscando. Así que, mientras tengamos la Universidad del Bío Bío, una universidad de prestigio, que además tiene a cargo los dos observatorios de la octava región, que estamos hablando que es la única en el país que tiene dos observatorios, una es de Ñuble y la otra es la del resto de la región, vamos a lograr, en definitiva, tener esa información valiosa que le va a servir a los estudiantes, a los empresarios, al trabajador, al desempleado, a las instituciones públicas, a los inversionistas, a todos. Entonces, creemos nosotros que es el punto de partida de una gran iniciativa que se está desarrollando a nivel nacional, pero que lo estamos replicando acá en la octava región con bastante éxito, en mi juicio. Este comité es una instancia para legitimar y validar socialmente el trabajo técnico que nosotros hagamos en la universidad. Nosotros se nos ha pedido construir un instrumento que va a ser un bien público, un bien público de uso libre para todos los actores que participen del mercado del trabajo, empresarios, trabajadores, entidades de formación, universidades, servicios públicos. Y todos van a poder acceder gratuitamente como un bien, un servicio que es de la comunidad, que es de todos. Por lo tanto, su diseño requiere una instancia de validación, de opinión, de actores sociales que en el fondo son los usuarios, son la contraparte al trabajo técnico que nosotros vayamos haciendo. Por lo tanto, es muy importante que exista esta instancia.